Tuvo su debut como técnico del Zapriza en un día que comenzó como cualquiera. En los 90 minutos nunca se sentó en el banquillo. Douglas Sequeira fue un jugador más en la alineación morada. Se mantuvo pegado a la línea lateral y solo le faltó barrerse por el balón. Cuando tuvo el chance fue por la pelota. Simple, así es mi forma de dirigir. Yo vivo, siento el fútbol. Yo camino de lado a lado, no me gusta quedarme quieto. Me gusta estar recordándole las indicaciones a los jugadores. Porque nosotros, nuestra cultura es, hay veces muy despistada. Doy una indicación y la pueden hacer y al minuto se les puede olvidar. Arrancó impecable en su vestuario y terminó así. A sus jugadores les pidió que sudaran la camiseta. Que lo hicieran por sus familiares, quienes los dieron sufrir por los malos resultados. La verdad, la unión de grupo se enfocó en la familia, se enfocó en mantener la zona, se impresiona bastante y que el grupo Cacara está. Él cuenta conmigo y siento que así lo ha hecho con cada jugador, ¿verdad? Es importante que el cuerpo técnico tenga esa comunicación. No, que él venía a ayudarnos, que él venía a dar una mano, que bueno, que nos conocía a todos y sabía el potencial que tenemos y lo que podemos dar. Los goles fueron su desahogo y siempre tuvo una respuesta a ellos. Este es mérito de los goles. Yo, como lo dije, en dos días yo no voy a decir que todo es, todo el valor es hacia mí. No, yo tengo un grupo inteligente que el viernes cuando trabajamos le expliqué mi idea, el sábado trabajamos le expliqué mi idea. Douglas Sequeira debutó con triunfo y le volvió los aplausos en la cueva. Douglas Sequeira debutó con triunfo y le volvió los aplausos en la cueva.